En conferencia de prensa, el gobernador de Veracruz, Cuitlavo García Jiménez, pidió no relajar las medidas sanitarias ni mucho menos desatender las autoridades, a pesar de que la entidad se encuentra en semáforo verde. Apostamos a que todos nos apeguemos a los semáforos municipales. ¿En qué municipio hay una apertura en verde? Apertura a la nueva normalidad, no desentendimiento de las medidas sanitarias, insisto. El verde no es olvidarnos de las medidas sanitarias. En este momento en Veracruz, incluso este verde, es para reforzarlas. Es así que el mandatario estatal anunció el decreto por el que se establece la campaña Mantengámonos en Verde, Cuida tu Salud, que se implementará desde el 7 de diciembre hasta el 3 de enero de 2021 para evitar contagios por COVID-19. En él se estipula la suspensión de comidas y reuniones de fin de año en dependencias estatales, así como mantener las vigentes medidas sanitarias. La distensión de algunas medidas y la apertura gradual de las actividades en la nueva normalidad correspondientes al semáforo verde solo se aplicarán hasta conseguir cuatro semanas consecutivas en el color verde. Las medidas sanitarias y recomendaciones generales, como no realizar eventos masivos, mantener la distancia de metro y medio en filas y aforos, buen uso del cubrebocas y lavado de manos, se mantienen para todos los lugares públicos. El decreto también expone en no realizar fiestas o reuniones familiares, así como evitar aglomeraciones por compras, motivos religiosos, fiestas decembrinas y suspender las peregrinaciones con motivo del Día de la Virgen de Guadalupe. Hugo Garizurieta, RTV Más Noticias.